La Universidad Mayor de San Andrés y la Asociación de Gobiernos Municipales del Departamento de la Paz, Agam de Paz, suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional de apoyo a la formación de profesionales de los diferentes municipios del Departamento de la Paz. Nosotros comprometidos con el desarrollo humano, con el desarrollo de las personas y ustedes comprometidos con el desarrollo de su propia población. Siempre ha sido categorizado como una universidad del pueblo para su pueblo y bueno en ese sentido los municipios estamos comprometidos con la educación superior también, de poder viable, que nuestros estudiantes, nuestros jóvenes estudiantes tengan esa posibilidad de estudio. El convenio establece la modalidad de trabajo dirigido, pasantías laborales e incentivos a los mejores estudiantes de las 20 provincias del Departamento de la Paz para su ingreso a las 54 carreras que ofrece la UNSA. Y muy contentos, muy satisfechos de consolidar un convenio que tiene mucho valor agregado para nuestras entidades municipales. Sabemos muy bien que la universidad es nuestro pueblo, porque también están nuestros hijos, el pueblo precisamente está en diferentes carreras formándose. Nosotros como universidad estamos comprometidos con ustedes, pero al mismo tiempo estamos comprometidos con un país democrático y nosotros defenderemos también como lo hemos defendido la autonomía universitaria en su momento.